Hoy es un día especial en la Comunidad de Madrid, los tres grupos parlamentarios que queremos un nuevo gobierno unidos sobre todo por la defensa de la Constitución y de unos valores de libertad. Vamos a dar luz verde y ya por fin la semana que viene, a espera ya de la fecha que ponga el presidente de la Cámara, celebraremos un debate de investidura y a partir de ahí nacerá un nuevo gobierno, un gobierno histórico, puesto que es un gobierno de coalición que está apoyado a su vez por un partido, que en este caso es Vox, que como ya ha anunciado hará oposición aquí desde la Cámara. Por tanto, mientras ahora mismo en España tenemos un gobierno que está bloqueado y que tiene un proyecto sin rumbo en la Comunidad de Madrid, todos aquellos partidos que estamos comprometidos con la libertad de la persona, con la baja fiscalidad y con seguir haciendo de Madrid una región de libertades. La segunda casa de todos los españoles va a seguir adelante y por eso estamos muy satisfechos desde el Partido Popular y lo que queremos a partir de ahora es anunciar un gobierno que se va a caracterizar por todo aquello que les he anunciado, donde vamos a seguir liderando todos los rankings en materia de sanidad, de educación, de empleo y vamos a combatir firmemente los populismos, los nacionalismos y todo aquello que divide a los españoles y que crea ciudadanos de primera y de segunda. Madrid va a ser esa región de acogida para todos, como siempre ha sido y por eso durante la semana que viene ya conocerán ese proyecto de gobierno que tenemos pensado y que, como digo, contará con la oposición de Vox pero con su apoyo y que, sobre todo, se va a traducir en las 155 medidas que ya conocen que pactamos desde el Partido Popular y Ciudadanos. Luego es un día muy positivo para nosotros, valoramos.